Hola a todos, mi nombre es Lucía y junto a mi compañero Ignacio, hoy les vamos a presentar este Ateneo que se titula Enfermedad Trofoblástica Gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional se define como una complicación poco común de la gestación caracterizada por la proliferación anormal del tejido trofoblástico placentario. Incluye un amplio espectro de entidades clínico-patológicas que va desde la enfermedad trofoblástica gestacional benigna, como lo es la mola hidatiforme, ya sea completa o parcial, hasta patologías malignas, como la mola hidatiforme invasora, el coriocarcinoma y patologías del trofoblasto intermedio, como el tumor de sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelial, también conocidas como neoplasia trofoblástica gestacional. Para saber dónde es que se forma esa proliferación anormal, les recordamos cómo es la fisiología de un embarazo de curso normal. A la semana de ocurrida la fecundación, el blastocisto se dirige al útero para implantarse. En ese momento, el blastocisto está formado por el trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto es la capa celular externa que formará luego la placenta. Al ocurrir la implantación, se diferencian el citotrofoblasto y el sinsitiotrofoblasto. Estos epitelios son los que en la mola hidatiforme van a proliferar exageradamente. La formación de la mola hidatiforme completa puede ocurrir por fertilización de un ovocito vacío o con núcleo inactivo por un espermatozoide haploide que luego duplica su material genético, ocurre en el 90% de las veces y presenta un cariótipo 46XX. O por fertilización de un ovocito vacío o con núcleo inactivo por dos espermatozoides haploides. Tiene la misma probabilidad de tener el cariótipo 46XY o 46XX. Ocurre en el 10% de las veces. En ambos casos no hay material genético materno. Se caracteriza por la ausencia de tejido fetal, hiperplasia extensa del tejido trofoblástico, del citotrofoblasto y del sinsitiotrofoblasto y vesículas hidrópicas difusamente distribuidas. Todas las vellosidades coriales se encuentran alteradas. Se puede presentar atraso menstrual, metrorragia, que es el síntoma más común, ocurre en el 97% de los casos, altura y tamaño uterino mayor al esperado para la edad gestacional, quistes tecoluténicos originados por las altas concentraciones de HSG, expulsión de material con vesículas, toxemia, el 27% de las pacientes desarrollan preeclampsia, hiperhemesis gravídica, que ocurre en una de cuatro pacientes con tamaño uterino excesivamente aumentado y altos niveles de HSG e hipertiroidismo. El 75% de las molas son completas. En el caso de la mola parcial, se va a producir un cariótipo que generalmente es triploide 69XYI o 69XXY, el cual puede producirse por tres mecanismos. El primero, por polispermia, es el más frecuente, el ovocito es fertilizado por dos espermatozoides haploides, teniendo dos copias maternas y una materna. En el segundo, un ovocito es fertilizado por un espermatozoide diploide, que tuvo un defecto en la primera división meiótica. Y el tercero, la fertilización de un ovocito diploide, que tuvo un defecto en la primera división meiótica por un espermatozoide haploide. Ambos mecanismos son muy infrecuentes. Esta entidad presenta al mismo tiempo características de una placenta de desarrollo normal y de una mole hidatiforme completa, con una gama de vellosidades desde normales hasta quísticas, mientras que la hiperplasia del trofoblasto es solo focal. En algunos casos de mole hidatiforme parcial está presente el feto, pero su desarrollo es casi siempre anormal debido a las alteraciones cromosómicas asociadas. Generalmente lleva a una detención precoz del embarazo. Es habitual que el cuadro clínico sean las manifestaciones de un aborto en curso o incompleto. El síntoma más común es la metrorragia. Se acompañan de altura y tamaño uterinos mayor al esperado para la edad gestacional y toxemia. El 25% de las molas son parciales. En ambos procesos, la placenta se observa como un racimo de vesículas claras. Entre las vesículas hay restos de decidua y coágulos sanguíneos. En la mola completa, las vellosidades coreales no son aptas para la nutrición del embrión, lo cual sumado a la ausencia de copias de material genético materno, imposibilita el desarrollo del mismo. En la ecografía se observa una imagen en panal de abejas. En la mola parcial, al persistir zonas placentarias normales, el embrión puede conservarse, pudiendo luego atrofiarse o llegar a término. La presencia de un conjunto cromosómico materno, además de dos paternos, es compatible con el inicio del desarrollo fetal, pero también con una mayor proliferación trofoblástica comparada con una placenta normal. En la imagen se observa, acompañando al tejido molar, la presencia de feto. Los factores predisponentes para la mole datiforme son la edad materna, en los extremos de la edad fértil hay un mayor riesgo de que se presenten embarazos molares, tener antecedentes de una gesta molar previa, la anticoncepción, antecedentes de aborto espontáneo y factores dietarios como la malnutrición, dietas bajas en proteínas y ácido fólico. La incidencia de la mole datiforme es variable a nivel mundial, presentándose en Europa y en Estados Unidos entre 0,5 y 1 caso por cada 1.000 embarazos. En América del Sur, entre 1,5 a 6 casos por cada 1.000 embarazos. Y en Asia, puede llegar a hasta 12 casos por cada 1.000 embarazos. En algunas áreas de nuestro país, como Salta, Jujuy y Tucumán, hay informes que indican una incidencia de entre 4 a 7 casos por cada 1.000 embarazos. El laboratorio tiene un papel fundamental en esta patología a través del dosaje de la beta-HSG, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento una vez finalizado el tratamiento. Se sospecha de mole datiforme cuando una paciente consulta por alguno de los síntomas antes nombrados, o porque suponiendo estar embarazada, se presenta para un control y al realizar un ultrasonido se observa un patrón característico de mole datiforme. El diagnóstico se confirma con un dosaje de beta-HSG que muestra valores anormalmente altos para la edad gestacional por un aumento del tejido productor. La guanadotrofina coriónica humana es una glucoproteína heterodimérica compuesta por una subunidad proteica alfa idéntica a la de la LH, FSH y TSH y una subunidad beta que es única de la HSG, la cual le aporta la especificidad biológica. La HSG circula como una molécula intacta. Las subunidades se disocien rápidamente y son eliminadas por el riñón. Es producida durante el embarazo por el embrión en desarrollo después de la fecundación y luego por el sinsitio trofoblasto placentario. El valor normal en mujeres es menor a 5.000 unidades internacionales por mililitro y en hombres menor a 1.000 unidad internacional por mililitro. Como marcador tumoral, el valor normal es menor a 2.000 unidades internacionales por mililitro y como indicativo de embarazo es negativo cuando es menor a 5 y positivo cuando es mayor a 25.000 unidades internacionales por mililitro. La HSG mantiene al cuerpo lúteo para que sintetice progesterone y estrógenos que nutren el endometrio. El nivel sérico de esta hormona alcanza un pico alrededor de la semana 8 a 10 y luego comienza a disminuir quedando en un valle hasta la finalización del embarazo. En nuestro laboratorio cuantificamos la subunidad beta de la HSG mediante un ensayo de dos pasos que utiliza la tecnología de inmunonálisis quimio-luminicente de micropartículas, SEMIA, con protocolos de ensayo flexibles denominados KEMIFLEX en suero o plasma. Para su detección en el primer paso de la reacción, se combina la muestra con micropartículas paramagnéticas recubiertas con anticuerpos anti-subunidad beta de la HSG. La hormona presente en la muestra se une a las micropartículas y luego de un lavado en un segundo paso, se le añade un conjugado anti-beta-HSG marcado con acridinio a la mezcla de reacción. Por último, se agregan soluciones pre-trigger y trigger y la reacción quimio-luminicente resultante es detectada por el equipo y se mide en unidades relativas de luz. Este ensayo detecta moléculas intactas y subunidades libres de beta-HSG, que son las formas que se encuentran principalmente en la mole datiforme. El tratamiento de la mole datiforme consiste en la remoción completa del tejido molar. La evacuación suele realizarse por aspiración manual endoterina o por raspado uterino evacuatorio. Luego de la evacuación, inicia el periodo de monitoreo en el cual debemos constatar que se haya retirado todo el tejido realizando dosajes semanales de beta-HSG. Es importante contar con un valor de beta-HSG pre-evacuatorio para poder observar su comportamiento luego de la evacuación. Durante el monitoreo, esperamos un descenso de por lo menos un 10% en los valores de los dosajes semanales de beta-HSG. La etapa de monitoreo finaliza con la negativización del marcador. La negativización de los valores de beta-HSG va a dar inicio al periodo de vigilancia. Este va a durar 6 meses y va a consistir en dosajes periódicos de beta-HSG. Se va a realizar un dosaje semanal durante las primeras 3 semanas, luego cada 15 días hasta completar el tercer mes y por último un dosaje por mes hasta completar los 6 meses. Se recomienda evitar embarazos durante 12 meses utilizando un método anticonceptivo seguro y eficaz, ya que un aumento del marcador producido por un nuevo embarazo entorpecería el seguimiento de la enfermedad. ¿Qué deberíamos descartar si se observa un aumento en los valores de beta-HSG durante el periodo de vigilancia? Por un lado, deberíamos descartar un nuevo embarazo, ya sea de curso normal o de origen molar, y por otro lado, alguna de las neoplasias tropoblásticas gestacionales. Estas se caracterizan por la persistencia de tejido trofoblástico anormal luego de concluido un evento gestacional. A menudo se presentan luego de los embarazos molares, ya sea durante el periodo de monitoreo o de vigilancia, pero también pueden ocurrir luego de cualquier evento obstétrico, como abortos espontáneos, embarazos a término y embarazos ectópicos. Se evidencia con la presencia de beta-HSG elevada en ausencia de un embarazo actual o tumor germinal de ovario. Dentro de las neoplasias tropoblásticas gestacionales podemos encontrar la mola invasora, que es de origen molar, y la definen el crecimiento de trofoblástico excesivo y su capacidad de invasora local, con una invasión extensa por los elementos trofoblásticos del miometrio e incluso hasta el peritoneo, parametrios y cúpula vaginal adyacente. También podemos encontrar el coriocarcinoma, que es el carcinoma del epitelio coriónico, una forma extremadamente maligna de tumor trofoblástico. Macroscópicamente es una masa de color rojo-violeta friable de crecimiento rápido que invade el miometrio y los vasos sanguíneos con producción de hemorragia y necrosis. Puede afectar el endometrio, ocasionando metrorragia. Si lesiona el miometrio puede afectar hasta la cerosa. De manera característica, el coriocarcinoma presenta ausencia de patrón vellocitario, a diferencia de la mola hidetiforme o la mola invasora. Las metástasis se desarrollan de manera temprana, con mayor frecuencia por vía hematógena. Los sitios más frecuentes son el pulmón y la vagina. El tumor trofoblástico del sitio placentario es una variante rara del coriocarcinoma, que consiste en el trofoblasto intermedio, no conteniendo vellocidades coriónicas. Se desarrolla en el sitio de implantación de la placenta y tiende a quedarse confinado en el útero. Nuevamente, el laboratorio interviene a través del dosaje de la beta-HCG en el diagnóstico de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, en el monitoreo de respuesta al tratamiento, en el periodo de vigilancia, en el diagnóstico de recurrencia y en el seguimiento de los embarazos posteriores. El diagnóstico de la neoplasia trofoblástica gestacional, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, se realiza cuando se observan valores de beta-HCG progresivos crecientes, tres valores como mínimo en un lapso de 14 días, con aumentos mayores al 10%, valores de beta-HCG en meseta, cuatro como mínimo en 21 días, con variaciones menores al 10% entre sí, histología de coriocarcinoma y valores de beta-HCG decrecientes pero positivos por más de seis meses. Una vez realizado el diagnóstico, se estadifica la neoplasia según la extensión de la enfermedad. Vamos a encontrar cuatro estadios. En el estadio 1, la enfermedad se encuentra limitada al cuerpo uterino. En el estadio 2, se encuentra extendida fuera del útero pero limitada a los órganos pelvianos. En el estadio 3, se encuentra extendida a los pulmones. En el estadio 4, encontramos tumores con metástasis extrapulmonares a distancia. También las neoplasias trofoblásticas gestacionales, la vamos a clasificar según el riesgo de no respuesta al tratamiento, en neoplasias de bajo riesgo y de alto riesgo. El tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional es la de quimioterapia y puede estar acompañado de procedimientos quirúrgicos. Durante todo el tratamiento debe dosarse la beta-HCG semanalmente, evaluar la respuesta a la quimioterapia y guiar la conducta terapéutica. La negativización de la beta-HCG determina el fin del tratamiento. Una vez negativizado el marcador, se realiza un ciclo de quimioterapia adicional que determina la consolidación. El periodo de vigilancia inicia luego de la consolidación y consiste en el dosaje de beta-HCG una vez por semana durante 3 semanas, luego un dosaje cada 15 días hasta el tercer mes y por último, un dosaje por mes hasta completar un año si se trata de una neoplasia de bajo riesgo y dos años si es de alto riesgo. Durante este periodo, es aconsejable utilizar un método anticonceptivo seguro y eficaz. El ascenso de la beta-HCG luego de tres dosajes negativos durante el periodo de vigilancia constituye el diagnóstico de recurrencia de la neoplasia. En estos casos, se debe realizar una restadificación e iniciar el tratamiento nuevamente. En cuanto al seguimiento en embarazos posteriores a enfermedad trofoblástica gestacional, la autorización de un nuevo embarazo se da al completar el periodo de vigilancia y se realizan controles de valores de beta-HCG las primeras 10 semanas de gestación y en la sexta semana postparto. Ahora les vamos a presentar un caso clínico que tuvimos en nuestro hospital. Es una paciente femenina de 24 años que el 16 de enero de 2021 concurre al servicio de ginecología para consultar por un embarazo de tres meses. El examen físico fue normal y presentaba el abdomen blando, no doloroso y depresible. Se le realiza una ecografía en la cual no se observa fruto de la concepción y se observa el útero aumentado de tamaño con ecos internos a nivel endometrial sólidos de 35 milímetros de espesor. Se le solicita dosaje de beta-HCG que arroja un resultado mayor a 225.000 minoridades internacionales por mililitro. Para la edad gestacional se esperaría un valor de hasta 180.000. Por lo tanto, las imágenes subgestivas acompañadas de un valor muy elevado de beta-HCG hacen al diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional. El día 17 de enero se interna a la paciente para realización de una AMEU en la que se extrae moderada cantidad de restos ovulares compatibles con mola que se envían a anatomía patológica. El 18 de enero recibe la alta hospitalaria citándola a realizarse control de beta-HCG una semana después. A partir de este día iniciaría el periodo de monitoreo. El día 25 de enero se realiza el primer control de beta-HCG post evacuación obteniéndose un valor de 66.545 observándose un descenso mayor al 10% del valor pre evacuatorio. El día 29 de enero se realiza un nuevo control en el que se observa un aumento del marcador por lo que se decide hacer una nueva ecografía en la que se observa tejido molar remanente. Se procede a realizar una segunda AMEU en la que se extrae moderada cantidad de contenido endocavitario que es enviado a anatomía patológica. El día 30 de enero se solicita ecografía en la que se reconoce material heterogéneo ecogénico sin señal doppler color con pequeñas áreas líquidas en su interior. Esto indica la persistencia de tejido molar por lo que al otro día se procede a realizar un raspado uterino evacuatorio en el que se extrae muy escasa cantidad de material. El día 2 de febrero se dosa nuevamente la beta-HSG obteniéndose un valor de 7.237 confirmando el descenso del marcador. A partir de este día se realizan nuevos controles donde el marcador sigue disminuyendo hasta volverse negativo el día 20 de abril donde iniciaría el periodo de vigilancia. Continuando con los controles del periodo de vigilancia, el día 14 de junio se obtiene un valor de beta-HSG de 7.11 miliunidades internacionales por mililitro. Ante un aumento luego de negativización del marcador tenemos que pensar en los siguientes diagnósticos probables. Un nuevo embarazo ya sea molar o normal o en neoplasia trofolástica gestacional. El día 22 de junio se dosa la beta-HSG observando un aumento de la misma. Se solicitan estudios de imágenes complementarios en los cuales se confirma que la paciente está cursando un nuevo embarazo. Se siguió a la paciente minuciosamente durante todo el embarazo a través de mediciones de beta-HSG observándose el comportamiento esperado para un embarazo normal. El día 3 de marzo de 2022 la paciente cursa la semana 40 de embarazo y al día siguiente da a luz a un bebé sano. La paciente no completó el periodo de vigilancia de la mola hidatiforme completa que atravesó, quedando embarazada en un momento en el que no era aconsejable. Sin embargo, transcurrió un embarazo sin complicaciones y dio a luz a un bebé sano. Lo recomendable a partir del nacimiento de su hijo sería continuar con los dosajes periódicos de beta-HSG para descartar cualquier complicación asociada a la enfermedad trofolástica gestacional y la posible progresión a neoplasia trofolástica gestacional. Como conclusiones, podemos decir que por su incidencia de 4 a 7 casos cada 1.000 embarazos, la mola hidatiforme es una patología a tener en cuenta en nuestro país. En la actualidad, tanto la mola hidatiforme como las neoplasias trofolásticas gestacionales son entidades con alta tasa de curación y tasas de sobrevida cercanas al 100%. El rol del laboratorio es muy importante para el diagnóstico y seguimiento de estas patologías y el dosaje de beta-HSG determina la conducta médica a seguir en cada fase. Esta fue la bibliografía consultada. Y queremos agradecerles a ustedes por su atención y a nuestros compañeros de RECI por colaborar en la elaboración de este Ateneo.